De acuerdo con la ley estatal electoral, este día 20 de octubre se vence el plazo para que los partidos políticos que contenderán en el proceso electoral determinen la selección interna de sus candidatos. Sin embargo, la misma ley establece un plazo de 10 días para que se resuelvan las inconformidades. Al respecto, informa la consejera presidenta del IE, licenciada Ana Ruth García Grande. La ley electoral en esta generosa reforma de días previos al inicio del proceso electoral señala que el día 20 de octubre, el día de la fecha, es la fecha límite para que los partidos políticos puedan llevar a cabo una jornada comercial dentro de un proceso de selección interna o llevar a cabo cualquier otro evento que tenga base en su documento básico, en su estatuto, y que tenga como finalidad determinar quién va a ser postulado como candidato a los diversos puestos de elección popular que se van a renovar. En este sentido, la ley establece que debe haber un término perentorio a partir de esta fecha para que se garantice el derecho a controvertir cualquier decisión en este sentido por parte de los partidos políticos y da un plazo de 10 días perentorios fatales para que se resuelvan posterior a esta fecha cualquier controversia que se presente con respecto a estas decisiones. La invitación del Instituto Estatal Electoral ha sido para que se atiendan estos plazos que no han sido caprichosos, están debidamente pensados. Debe haber una definición al día de hoy de parte de todos los partidos políticos que implementaron procesos internos de elección, que no fueron todos, hay que aclararlo, ¿por qué? Porque hasta el 4 de noviembre tienen para formalizar ante el Instituto su petición de registro de convenios de coalición, de manera que el plazo se acorta y la posibilidad de consensos políticos desde luego también. Y la intención nuestra es que le permitan al órgano electoral estar en condiciones de recepcionar los convenios de coalición que en su caso se concerten para dentro del plazo que nos permite la ley, nosotros estar en posibilidad de determinar la procedencia o improcedencia del registro de una coalición. No vamos a ser los grandes electores, vamos a facilitarle a los partidos políticos la tramitología formal para que participen coaligados, pero sí vamos a ser muy exigentes en que se cumpla la ley, desde luego, en cuanto a forma y en cuanto a fondo. La invitación para que se observen estos plazos, para que el día de hoy quienes no lo hayan hecho, a través de los métodos, insisto, que el propio estatuto les permita y que los propios órganos partidistas deliberen y aprueben, tengan definiciones que permitan estas garantías de audiencia y de seguridad jurídica para aquellos que sientan que se les ha vulnerado algún derecho con respecto a estas decisiones. Reiteró la importancia de que todos y cada uno de los partidos políticos respeten los plazos y los acuerdos que marca la ley. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales. En la Cámara, Gilberto Lucero.